¿no? Aunque, bueno, para mí ya caería en la sinvergüenzura, ¿no? Porque el año pasado han alcanzado un torneo internacional, ¿y qué creen? ¿Siguen sin pagar $2.000 ni nada, ¿no? Increíble, viejo, ¿no? Ese es el colmo del choreo. No sé si el choreo, pero... No sé si el choreo, pero realmente es complicado la situación de Wilse, si... No sé si va a alcanzar esto de que a Wilse lo salva a su gente, ese lema que han usado. No sé si le va a alcanzar, porque... No creo, la verdad. La otra, la nueva deuda que ha puesto Illanes, que es otro montón de plata. No mames, no, es un... Son 115 mil dólares, ¿no? Sí. Eso es mucha plata. Yo creo que todavía no es para los nuevos proyectos, pero para los mortales, sí. Es bastante, ¿no? Boludo, nosotros hemos pagado... No solamente es bastante, sino por lo que has pagado por un técnico malo, un jugador malo, uno que lo había lesionado, que se iba de joda, el técnico no daba una, o sea, de esas cosas terminas pagando contratos así magníficos. Pero no te olvides que el premio número uno a los boludos del siglo es... Hector Montes. 103 mil dólares a un boludo que ni siquiera ha llegado a... Bolivia. Ah, no, que ni siquiera ha llegado a Bolivia, hermano. No sabe dónde está Bolivia ese. Claro. Ni siquiera, o sea, así de grave ha sido la metida de pata y de boca. Bueno, pues es un tema dirigencial, ¿no? Así de talado son las dirigencias que tenemos aquí en Bolivia, ¿no? Yo creo que mientras Wilster esté de la mano con Costa... Va a sobrevivir. Así va a sobrevivir. La cabeza, aquí el agua. Así va a estar. Pero, el momento... A ver, pero... El momento que se... Que le suelte la manito, ahí están jodidos. Estamos perdiendo el norte de una cosa, ya, no. O sea, pese a que ya hemos vuelto a saltar de pena. Hoy día se viralizaba... Bueno, ayer ya leía en las redes que... Ya no se van a vender los derechos de la... del fútbol boliviano, si no los vamos a transmitir por la plataforma de la federación. ¿Creen que en cuatro años van a poder recaudar 45 millones de bolivianos que fue lo que entró por este concepto? Dólares. Dólares. 45 millones de dólares van a poder recaudar. La primera... No, pero Luchito, ese tema que tú has tocado ahorita es un muy buen tema. Yo creo que por el poco tiempo que nos queda y por temas... Porque es un tema de conversar. Porque yo no quiero decir de grupo, o sea, para mí no es que vamos a vender la aplicación y tenemos que pagar la aplicación, porque es como decía muchos, aquí no pagamos nada, todo es por esa aplicación pirata y nada. Yo creo que va a ser el producto ya hecho y lo va a vender. El tema es quiénes van a comprar, cómo lo va a ser en todas las ciudades. O sea, es bastante complejo. Las empresas, no sé, la casa, el hotel, comprar antiguo, puede comprar inter, pero no sé si será realmente rentable. como dice Lucho, no sé, hay un signo de interrogación, porque seguramente va a haber otras empresas que quieran comprar todos los derechos por una buena plata, pero para mí es mucho riesgo. Es una lotería. Además que la plataforma esa de la federación, que la han presentado con bombos y platillos para transmitir los partidos de la selección, nunca funcionó. Nunca funcionó. De hecho, es más, ahí me siguen debiendo porque yo pagué, no puedo deber. Ahí está, ahí está, hermano. ¿Qué más podemos esperar? Me devuelvan, me mando mi correo y hasta ahora nada. Nada, siempre. A los abonos de la selección siguen debiendo de lo que ha pasado con la pandemia y demás. No, se morfan toda la plata que pueden, y ese es el tema más grande. Esa aplicación es un desastre, es inaccesible, pagas, prácticamente te roban porque pagas y no te dan el servicio por el que estás pagando. Creo que la idea, como te digo, es que tengan el producto ya hecho y vender ese producto. Claro, tienen que, tienen que trabajarlo y la verdad es que, pucha, tiene un, un elemento ahí básico que es el fútbol boliviano que no es muy atrayente, no se sabe vender incluso como show porque ya pues el mundo del fútbol es así, tienes que venderlo como un bolo. Los clásicos, los clásicos, tiramos todo, bombos y platillos, pero después canchas vacías en todo lado. Y por más hermano, salvo por los partidos de los cinco grandes, ¿no? A mí me, yo pienso que, bueno, lo interesante de esa plataforma hay que ver cómo funciona. Perdón, Lucha, entre los cinco grandes está Bolívar, no, no. Sí. hay manchas que no se borran cojudo ni con lavandina, dejar de jugar escupideces, ya, no me rompo de modo, en estoy tranquilo y vienes a hablar tonteras, hermano. A lo que iba, hermano, es, a ver, aquí van a haber dos interrogantes. Primero, ya en su momento se armó de expuente con el tema de derechos televisivos porque Bolívar decía yo voy a vender mis derechos aparte, yo voy a hacer mis temas aparte porque mi imagen es, la imagen es mía tuvieron un tiempo ¿no? esa aplicación un par de años Bolívar TV yo tengo mi criterio, por ejemplo el criterio que yo tengo hermano, es que los derechos de todos los partidos de Bolívar, Stronger, mientras estén en el torneo liguero le corresponde a la federación boliviana, porque finalmente es un torneo organizado por la federación en eso, creo que no sé si vamos a estar de acuerdo o no, porque finalmente la federación te tiene que dar plata ¿no ve? tiene que salir a vender tu producto entonces, el producto es el torneo, exacto entonces tiene que sacar plata igual ¿pero qué va a pasar? a ver, yo te pongo así por ejemplo un partido, como este fin de semana sin desmerecer es campeón, lo que todo todo lo que ustedes quieran choco pero ¿quién pagaría por ver un partido UD-Bin-Tobulo-Bulo? ¿quién? yo, no ni cagando hermano prefiero ver la novela que estoy dando a esa hora en cualquier canal me prendo en una novela turca y me cago a ese nivel sí, sí, o sea eso ha sido algo eso ha sido un accidente digamos que ha pasado en este torneo y que se va a presentar también en el torneo largo porque van a jugar en algún momento y bueno pues todos van a chocar contra todos en un torneo largo donde por jornada se juegan ocho partidos ¿ya? de esos ocho partidos hay cinco que tienen gente que los mira y hay tres partidos que nadie lo va a ver que nadie los va a buscar ¿no? y todos sabemos que me refiero los únicos partidos que van a ver es cuando jueguen Bolívar Strongest Oriente Blumings y Bilsterman después de eso hermano nadie más va a ver tú pagarías qué sé yo aunque sea un dólar por ver Vinto San José Jeve San José ni siquiera San José de verdad no, ni cagando no, no imposible imposible pero eso de que se desmarquen por lo menos el Tigre no lo va a hacer Wilstert no lo va a hacer no se van a desprender porque están colados a la federación nuevamente Bolívar Oriente y Blumings deciden negociar o no no aceptan y demás huevadas y empiezan a negociar sus derechos televisivos por otro lado ¿qué pueden hacer? como te digo hermano el paquete del fútbol profesional boliviano depende de estos cinco clubes yo no organiza lo mismo las eliminatorias las organiza la Comebol pero cada federación vende sus derechos televisivos por más que lo organiza la Comebol o no o me equivoco creo que la Comebol ya lo tiene vendido Bolivia vende por su lado Argentina vende por su lado cada equipo vende por su lado cada federación vende por su lado por más que lo organizen las eliminatorias las eliminatorias exacto cierto es pero estamos hablando a nivel grande un federativo una federación pero por ejemplo por ejemplo el tema de la Copa América no lo vende la federación no no lo vende la Copa América exacto este partido de todos contra todos yo creo que como ya van a acabar este contrato tiene que ver la firma de todos y yo creo que si se podría negociar ya lo hizo Bolívar pero no fue rentable si hubiera sido rentable realmente Bolívar hubiera seguido transmitiendo solo pero le fue muy bien no es que no ha sido rentable sino que la propuesta por la presión porque hubo una presión de Claude de por medio para la firma de contratos de los 45 millones que convenía porque era prácticamente lo que estaba tratando de hacer igual Claude así que si era lo mismo ¿por qué no? no es que no era rentable sino que era lo que estaba buscando no sé para mí fue no fue rentable por eso no lo hicieron porque si no es para ti no es que no es no es lo que tú digas es que fue así la propuesta que se firmó era lo que estaba buscando Claude no en realidad lo que Claude quería era era órganos Claude quería manejar los derechos de televisión de todo el fútbol boliviano no pero con un modo o por decir 10 millones no sé cuánta mierda o por si no eso era lo que él quería con unos porcentajes a los equipos grandes que no sé qué que al final Bolívar se iba a quedar o Baiza si quiere se iba a quedar con el 50% de lo que iba a producir el fútbol boliviano así de claro era un engaño a ver querido a los dos Orgas y Llano a ver yo entiendo y hay que ponernos en esta lógica ¿no ven? si permiten que los clubes vendan sus derechos de manera individual ¿no? hay clubes que están predestinados a morir lo que siempre he dicho o sea la U de Vinto Aurora y toda esa otra calada de clubes cochalos en este momento que tienen al nuevo campeón del fútbol boliviano y demás no venderían el derecho de su de su televisación absolutamente a nadie no lo compraría ni el portero de la esquina o sea a ver ese partido preferiría comprarse un chicle ¿no? entonces pues así ¿no? entonces si nos ponemos a pensar desde esta lógica tienen que negociar los derechos del fútbol en conjunto porque de lo contrario hay clubes que van a estar predestinados a desaparecer de peor manera hay clubes que con lo que se paga de la televisación sobreviven por lo menos sobreviven dan el 50 60 o 70% de su planilla bulo bulo hermano este año su planilla ¿de cuánto era? 70 mil dólares creo que era 70 o con lo que ha ganado por Copa Libertadores ¿cuántas planillas puede pagar? ya madre ahora a ver Ari Ari Roth que pide que hablemos de refuerzos hermano no va a haber todavía refuerzos el libro de sí ¿qué pasa? que la gente anda pidiendo ahí que llegue este que se vaya aquel para empezar al tigre dudo que lleguen refuerzos así que seguiremos con lo de la tele ahora ¿qué sucede? llano y orgases ¿qué hacen putear? ¿qué sucede? y Oriente Bolívar y Blooming se niegan dicen no, no vamos a permitir no vamos a permitir vamos a vamos a donde les den la gana donde les den la gana no, pero yo creo que hay que esperar hay que esperar hay que esperar que sin esos tres clubes los derechos televisivos valen lo que valen ahora no, no imposible no si los tres clubes deciden vender sus derechos de manera conjunta pero por separado de la federación ellos van a hacer mucha más plata que la misma federación no te olvides hermano que con mala leche con lo que sea Claure dijo yo puedo ofrecer 45 millones de dólares por 10 años de contrato y eso ha sido lo que estos cuates les he hecho abrir los ojos y ayudado a que consigamos una buena propuesta por el fútbol boliviano no, yo recuerdo indudable indudable ahora ponte a pensar si digamos en la negociación con la plataforma empiezan a huevear y Bolívar te dice yo he conseguido una propuesta donde por año me van a pagar 2 millones de dólares por los derechos de Bolívar ¿tú qué crees? que Wilsterman que está cagado de plata el tigre que vive de la Libertadores no van a decir hija de puta creo que nos conviene por este lado yo creo que ese es un tema para analizarlo ya no o sea para mí todo lo que venga de la mafia costa es como lo que te acabo de decir es mafia y no está bien pensado es que a mí a mí me llama la atención me llama la atención de que ¿por qué lanzaría una declaración así el presidente y ningún equipo y ningún equipo haya salido a decir lo contrario ¿será que ya tienen algo firmado o ya tenían algo planificado antes de que empiecen estos quilombos? a ver es seguro eso es seguro es que hermano Oriente Blooming y Bolívar ya están por su cuenta ya hasta esa idea los otros equipos con auspicio UTB que son como nueve y posiblemente diez al año con un equipo paseño que está robando fin de semana tras fin de semana que empieza con A y termina con BB algo así ¿ya? entonces ¿tú crees ya no? que esos equipos que viven de las limosnas que da el costa se van a animar a decirle no patrón no queremos esto no definitivamente no ¿tú crees que Crespo se va a animar a decirle no patrón no jodas cuando todos sabemos que Crespo está ahí porque tiene el aval de la federación porque es el que se está encargando de frenar las elecciones en el tigre y temas así ¿tú crees? no por eso es que nuevamente repito ¿por qué se lanzaría la federación a la piscina con una declaración así cuando no tiene el aval que es lo que nosotros suponemos ¿no es cierto? no tiene el aval de todos los equipos y que ningún equipo haya salido en todo caso a refutar esta declaración de la federación por eso te digo ¿es que ya tienen algo firmado o es algo planificado entre todos que se yo no sé a principios de año el año pasado hayan dicho que el campeonato se va a vender de esta forma no lo sabemos estamos solamente así haciendo conjeturas que como hinchas somos ahí te puedo dar hasta skin hermano al decirte que esto ya está cocinado ¿no? porque ni siquiera ha acabado el contrato contigo y ya está diciendo no lo vamos a visitar y me cago cuando ha habido yo te entiendo cuando ha habido el comité ejecutivo de la federación donde han votado si están de acuerdo o no con esa postura ahí puede que te dé la razón pero es que esa es una guerra que probablemente no sea el momento de lanzarla imagínate que esto no te olvides Luchito que el presidente que tenemos se lanza cualquier comentario igual hace lo que le da la gana viejo desde la maña del año pasado se lanza comentarios sin pena ni nada y después clarita va a hacer lo que pase o sea lo que diga lo que diga el presidente no es algo que sea cierto como digo ahorita digamos Crespo puede estar bailando al ritmo de la federación porque finalmente le conviene ¿qué va a pasar? Dios no quiera no agarremos cupo de libertadores uno al año tú crees que nos vamos a animar calla Lucho oye viejo para yo sé que estás en la dirigencia pero Lucho sabe por delante campeonato de Bolivia Lucho ya la sabe tu presidente ya ha dicho tu presidente tu coño ya ha dicho que se ven en la final lo más probable es que otra vez la final sea vinto vinto bulo bulo hermano no se quiere te va a hablar antes de que hablemos de Bolivia campeón te estás playando Luchito si el tigre hermano no agarra libertadores uno ya estamos cagados y ese es el momento donde tenemos que rascar recursos de todo lado ¿no? y ahí es donde los derechos televisivos juegan o sea igual juega todo el tiempo siempre juega pero juega de mayor manera cuando no tienes tus 3 millones asegurados claro pero mira yo sinceramente no creo que vaya a pasar una tragedia así yo sé que vamos a clasificar a libertadores Bolívar va a pasar su centenario en Sudamericana me imagino está apuntando a ser intentando ser en el Tawichi sí dale dale ya no ya no sirve ah claro ya no cuesta nada ya no cuesta nada y la gente de Blooming va a gritar sus goles exacto ya no cuesta nada ahí tienen los doble casacas cruzeños que festejan goles de otro equipo en su contra de paso pero bueno a ver solo para comentar antes de retirarnos porque ya cuidado creo que el Marce ya nos quiere jugar ¿no? los primeros cuatro partidos de Bolívar para los que no saben los primeros cuatro partidos de Bolívar independiente de visitante recibimos a Tomoyapo luego visitamos Aurora que es tu papá luego de local contra el Gran Santa Cruz ¿con quién van? van a ganar ahí tienen tres puntos hermano tres de doce excelente nosotros arrancamos con Nacional Potosí en La Paz de ahí vamos a jugar a Cochabamba contra Wilsterman con los muchachos de la lata que hace años no perdemos en Cochabamba ¿no? de ahí tenemos con Oriente Petrolero Guavirá 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 de local y Oriente Petrolero de visitante y en la fecha porque hay que darle a la selección sí en la fecha once ojo es el clásico o sí fecha once y da fecha veintiséis la vuelta los clásicos los súper clásicos el resto me la pena está bien en la fecha once tendremos que hacer que Robato se vaya de Bolívar que empiecen a gritar Guavirá Robato aunque ya estaban gritando ¿no? con Bulobulo un parcito había un par de dicho nunca faltan nunca faltan los que puta nunca apoyan en nada hermano que no están conformes con nada no nada son de los peores de esos hinchas la verdad vamos a ver de aquí un tiempito a ver cómo le va al rescalbo puedes preguntarle cuánto cuánto de cuánto de de rango de error tiene el rescalbo aquí en todo esto yo creo que su vara ahorita es la copa esa es su vara tiene que pasar o sea tiene dos semanas porque lamentablemente es el inmediatismo de esto si no pasa obviamente ya se lo va a ver con otros ojos y también hay que ver cómo empieza a jugar en el torneo que va a empezar este fin de semana así de la nada nos cae el partido y se juega el sábado o sea jugamos jueves y sábado por ahí estaban diciendo que tal vez muevan el calendario un desmadre como siempre con este tema de las fechas pero hay que ver cómo rinden todo este trayecto hasta que bueno pues vamos a parar sí o sí vamos a parar por la copa américa incluso si pasamos octavos de final yo calculo el torneo también para yo calculo que el oxígeno de rescalbo va a ser hasta el final de la primera rueda de del torneo local indistintamente sin importar si clasifica indistintamente lo que pasa en libertadores yo creo que yo creo que hasta fin de año yo le doy crédito confío mucho la verdad la verdad tiene que cumplir yo estoy seguro que yo estoy seguro que nos va a ir bien con rescalbo confío mucho en él y tengo la seguridad de que vamos a hacer cosas importantes bueno yo voy a empezar a mandarlo a la mierda como el año pasado ha funcionado como cábala espero que funcione este año no seas pelotudo no hagas huevadas viejo que verlo hay que mandar buenas libras positivas a rescalbo que ese te ha sido antes y después de la UD-Vinto aquí en La Paz hermanos rescalbo era mi peor enemigo ahora ahora quieres foto con él con el hermano más que su fotocopia hermano son así dos pero yo le tengo fe al profe o sea ha demostrado que con trabajo y con criterio y sabiendo y conociendo lo que tiene el tigre es una bala y tenemos más equipo que el año pasado tenemos mucho mucho más equipo hermano de Guayar hermano Guayar de la mano de rescalbo te ha metido un gol en el clásico y te ha hecho gritar Celestina que encima en ese clásico lo han reventado ustedes le han roto los ligamentos por eso hay que ver que mala leche que mala leche bueno muchachos también ha sido Guayar pero no creo no si bueno creo que nos tenemos que despedir no muchachos bueno estás despedido llano no quiero ver estás despedido ahora tengo que ir a hacer fila ya desde ahorita al estadio estás viajando a Argentina a ver digo a a Colombia a ver a tu equipo a Bolívar o que putas ya sabes Luchito amarillo y negro mi corazón no ando de besitos con los del frente no a mi me han dicho que si hermano ya les voy a ya les voy a contar ahí a los amigos de hincha pelotas como anda ahora el nivel del Luchito el Luchito cariñosito no mira como te como te banderea viejo el hecho el hecho de que él lo sabe yo soy una persona de bien hermano no estoy molestando no estoy insultando no estoy insultando no estoy insultando dice y hoy día ha tirado metralla por todo lado no resaca pero ayer resaca la solución a los males festeros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería indie de droguería de droga